Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en punto A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias Lamentó el dirigente del PRI en Nayarit Enrique Díaz que en el presupuesto de egresos de la Federación 2020 no se haya promovido una inversión que revierta el estancamiento del país y que hayan desaparecido varios programas sociales Los restos humanos encontrados en la remodelación del centro histórico si datan de hace un milenio confirmó el representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Nayarit, Otón Quiroga Mediante un apoderado el exfiscal de Nayarit Edgar Veity a preso en Estados Unidos solicitó un juicio de garantías en el que el exfuncionario a través de un amparo pidió no le sea retirado el fiat notarial que le otorgó el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda Polo Domínguez, presidente del Congreso del Estado aseguró que Edgar Veitya es un sinvergüenza por pretender retener la notaría vía amparo a pesar de haber confesado ser un narcotraficante La Comisión Federal de Electricidad también arremetió contra líderes sociales, ahora denunciaron formalmente ante la Fiscalía General a quienes encabezaron las manifestaciones en su contra, tanto como la toma de sus instalaciones. Los integrantes del movimiento que mantienen tomadas las instalaciones de CFS defendieron, aseguraron que el trabajo operativo nunca fue detenido durante su protesta. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx. Cristian Langarica en punto. Gracias por ver el video.